La verdad es que soy muy ansioso, quería venir cuanto antes, tengo muy buenas recomendaciones de Puebla, así que nada, entregarme cuanto antes al grupo y poder estar a la orden del técnico. Sí, 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 hice pretemporada, me mantuve entrenando, así que creo me va a faltar un poquito en los futbolísticos, así que nada, tratando de cuanto antes hacer los exámenes médicos y después de sumarnos al grupo. Sí, sí, los conozco de enfrentarnos en Uruguay, también a Abreos Alustiza que los enfrenté con Chacarita River y nada, queremos que podamos sumarnos bien al grupo y tratar de darle la mano tanto al técnico como al club. La visión es que ha notado la vida acá, yo sé que es un fútbol muy tranquilo que podés demostrar todo lo que sabés hacer dentro de la cancha y bueno, yo creo que la expectativa es entrar de la mejor manera al grupo y poder dar una mano. Sí, 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 lo he visto, lo he visto a Romano, no solo como trabaja acá en Puebla, sino en otro equipo que estuvo, como es el fútbol argentino, el fútbol mexicano es muy táctico y bueno, a uno le gusta eso, con mucha agresividad y buen juego en pelota.